Música Música La iglesia de mi pecho yo no lo puedo contar Que hasta dentro de los llaneros no te orgulles de cantar Los géneros de esta tierra con amor y se llenan Para San Juan de los Morros mi preciosa capitán Hasta dentro de los llaneros no te orgulles de cantar Los géneros de esta tierra con amor y se llenan Y como de él es amigo yo me voy a matar Gracias